Lo nuestro es apoyar incondicionalmente. La última vez que se vieron las caras, la balanza se inclinó para los del Caribe. Y nuevamente, el campeón desea repetir la dosis con otra contundente victoria. No hay nada que detenga el paso del potro de hierro. Y viene decidido a defender el honor a su historia. Jueves 25 de Enero, Cancún contra Atlante, a las 8.7 Centro 5 Pacífico. Por Zona 2DN en VIX.